Hola almas cósmicas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre paradigmas del dinero. ¿Qué es un paradigma en general? ¿Qué es un paradigma del dinero? ¿Y cómo estos influyen en nuestra relación con el dinero? Así que si estos temas te interesan, te invito a que te quedes hasta el final del video. Pero antes, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. Cuando actives la campanita de notificaciones, dale en todas las notificaciones. Así te avisa cuando estamos transmitiendo en vivo, cuando hay un nuevo video. Subo video todos los miércoles y todos los sábados. Y los domingos meditamos en vivo, completamente gratis, de manera online. Lo único que tienes que hacer es entrar al canal 14 horas con 15 minutos tiempo de México y te unes para que meditemos juntos. Bueno, sin más, comenzamos. Pues si, alma cósmica, como te comenté en la introducción, el día de hoy vamos a hablar de los paradigmas del dinero que nos están limitando para que esa abundancia económica llegue a nosotros. Primero que nada, ¿qué es un paradigma? Si desglosamos la palabra paradigma en su etimología, vamos a encontrar que proviene de la palabra paradigma, que significa ejemplo o modelo, y que a su vez deriva de la palabra paradikunai, que significa probar o comparar. Platón, por su parte, considera que los paradigmas son modelos divinos que nos muestran las cosas que son terrestres, que son de la vida material, y que al mismo tiempo provocan una raíz y demuestran que las cosas son así en esa realidad. El paradigma en sí, en la actualidad, podemos definirlo como una forma o un ejemplo de nuestro pensamiento. Son asociaciones que hacemos de manera mental. Son ejemplos o realidades que asociamos con determinado tema. De tal forma que tenemos como sociedad varios paradigmas limitantes respecto a la economía y la abundancia económica. Te voy a hablar por ello de los tres principales paradigmas que nos atraen pobreza o escasez en cuanto al dinero. Y estos paradigmas son sumamente comunes. Son casi seguro que la mayoría de los seres humanos los tenemos o los hemos tenido en algún momento de nuestra vida. Te los traigo aquí para que te des cuenta que si están en tu sistema de creencias o tú tienes estos paradigmas, estos modelos de pensamiento, los erradiquemos de nuestro ser para poder atraer esa abundancia. Muy bien, vamos con el primer paradigma. El primer paradigma respecto al dinero o el primer modelo de pensamiento respecto al dinero es que el dinero es la forma en la que se manifiesta la riqueza. Cuando pensamos en riqueza, pensamos en dinero. Esto lo que hace es encasillar tu mente de forma que tú cuando piensas en ser rico asocias a que vas a tener dinero y la única forma de ser rico es tener dinero. La única forma de obtener esas riquezas es mediante el dinero. Con esto, con este paradigma lo que estarías haciendo es limitando tus posibilidades a una sola que es la del dinero. Cuando en realidad hay muchísimas formas de obtener esa riqueza como puede ser a través de tus habilidades, de tus talentos, de oportunidades que se presenten, de regalos, de amistades, de muchas otras formas. Así que es importante que analices si tú tienes este paradigma. Quédate un momento pensando ¿Cómo puedes obtener riqueza? Reflexiona sobre ello. ¿Cómo puedo yo obtener riqueza? Y si tu pensamiento te lleva dinero, ¿Cómo puedes tener ese auto que deseas? ¿Cómo puedes tener ese celular que deseas? ¿Cómo puedes tener esa casa que deseas? ¿Esa ropa que deseas? ¿Ese estatus y ese nivel de vida que deseas? ¿Con dinero? ¿O lo puedes también lograr y conseguir a través de tus talentos, de tus habilidades? Piénsalo bien. ¿Tienes este paradigma? Si es así, hay que transformarlo de inmediato. Muy bien. Ahora vamos con el segundo paradigma más común respecto al dinero. Este segundo paradigma es el dinero es sucio. Asociar el dinero con la suciedad. Y viene desde distintos temas. Viene desde que tú consideres que para obtener grandes cantidades de dinero tengas que hacer algo sucio, algo poco ético, algo ilegal, hasta considerar que el dinero contiene una gran cantidad de bacterias y te provoca asco tocarlo o te da angustia tocarlo. Por supuesto que con la situación que estamos viendo en la actualidad es importante cuando recibamos dinero desinfectarlo, lavarnos las manos. Es normal. Pero me refiero a que tú consideres que te dé como asco tocar el dinero porque sientas que quién sabe en manos de quién ha estado. O que cuando conozcas a una persona y la veas y sepas que tiene un nivel económico alto, lo primero que llega a tu mente es seguramente hace algo ilegal. O seguramente está haciendo algo poco ético. O la forma en la que consiguió ese dinero no fue de manera muy honrada. O se lo regalaron pero lo dices en forma despectiva. ¿Entiendes? Como despreciando. Señalando a ese dinero como algo sucio, como algo poco honrado, ético. Así que te pido que también reflexiones respecto a este paradigma. Porque al tú sentir que el dinero es sucio o que las personas que tienen mucho dinero lo tienen a través de situaciones sucias, eso te va a provocar que lo estés alejando. Porque tú vas a decir yo no quiero ser sucio entonces no quiero dinero. Porque para ti la forma en la que las personas tienen grandes cantidades de dinero es mediante esa suciedad, esa deshonradez, esa poca ética. ¿Entiendes? También si a ti el tocar dinero te genera como ay no que asco porque quién sabe dónde estuvo lávate las manos como el clásico que en cuanto alguien toca el dinero es lávate las manos porque está sucio, lávate las manos porque tocaste dinero. Sí, por supuesto ahorita te repito es importante la higiene con la situación y siempre hay que ser higiénicos pero que el dinero no te genere ese asco. Me explico que no no te genere como esa repulsión porque justamente lo que estás haciendo es alejarlo de tu vida. Así que reflexiona bien. ¿Tienes este paradigma de que el dinero es sucio de manera inconsciente quizás? Analízalo bien. Y pasamos al tercer paradigma más común respecto al dinero en cuestión limitante. Muy bien, el tercer paradigma es que el dinero te genera un peligro o un riesgo. Piensa. ¿Sientes que si tuvieras grandes cantidades de dinero te daría angustia? Espera, quizás digas no, al contrario se solucionarían muchos de mis problemas. Sí, pero te genera un poco de preocupación ay, me van a pedir prestada y qué voy a hacer cómo les voy a decir que no o me van a secuestrar en donde vivo y sumamente inseguro y seguramente voy a tener problemas de ese tipo me van a secuestrar me van a asaltar no voy a poder comprarme la casa que quiero ni la ropa que quiero ni el auto que quiero porque seguro van a decir que tengo mucho dinero me van a empezar a secuestrar asaltar no, no, no me van a empezar a exigir cosas me van a empezar a seguir únicamente por mi dinero me van me van a perseguir cuando vaya al banco o al cajero me voy a sentir con mucha inseguridad porque cómo voy a hacer las transacciones de mis grandes cantidades de dinero debido a que es muy inseguro o es muy peligroso portar grandes cantidades de dinero o es muy peligroso invertir grandes cantidades de dinero y empiezas con toda una serie de pensamientos que te llevan al miedo sintiendo que tener esas grandes cantidades de dinero te generan estrés ansiedad y peligro ¿qué va a pasar si tú tienes este paradigma de que el dinero es peligroso? ¿o que pone en riesgo tu vida? bueno pues que todo tu sistema de creencias todas tus células todo tu ser pues va a cuidar lo más importante que es tu vida si tú tienes el paradigma de que el dinero pone en riesgo tu vida ¿qué va a hacer todo tu ser? alejarte del dinero que estás que estás diciendo pensando decretando que va a acabar con tu vida te van a secuestrar te van a matar te va a pasar algo horrible si tienes dinero que es mejor tener vida a tener dinero así que mucho cuidado con este tercer paradigma estos son los tres principales paradigmas que llegamos a tener y que alejan de nuestro ser de nuestra vida la abundancia económica es muy importante que analices si los tienes y que además tú en sí te invito a que a partir de este instante hagas un listado de tus cinco paradigmas más importantes que limitan tu abundancia económica reflexiona tómate el tiempo de analizar cuáles son esos cinco paradigmas que están limitando tu abundancia económica y comparte con todos nosotros aquí en los comentarios dime yo ya detecté cuáles son mis paradigmas que me están limitando en materia económica y son estos estos y estos y así al compartirlo nos podemos apoyar entre todos y si te gusta este tema en un próximo video te voy a traer los tres paradigmas pero que debemos de tener respecto al dinero para atraer esa abundancia ahora si ya descubriste que tienes estos tres paradigmas que te están limitando y además estás haciendo tu lista de cuáles son los otros paradigmas que te limitan económicamente quizá digas bueno sí ya los detecté y ahora qué hago ya sé que me da miedo que tener dinero porque me van a secuestrar o ya sé que cuando toco el dinero me da un asco y tengo que ir a lavarme las manos o ya sé que siempre juzgo a la gente que tiene dinero y digo de seguro se dedica a algo sumamente sucio o ya sé que yo siempre pienso que para tener lo que deseo necesito la cantidad de dinero y que si no tengo esa cantidad de dinero no hay forma en la que pueda obtener eso que necesito o que deseo o que es para mi bien para mi trabajo etcétera muy bien tienes toda la razón ya detectaste los paradigmas pero qué haces bueno los paradigmas están almacenados en nuestro ser porque los hemos aprendido ya sea que sea nuestra memoria ancestral en esta vida o que los lo tengamos genéticamente lo más importante para romper un paradigma es detectarlo posteriormente mediante la repetición y la recompensa ir cambiándolo así que lo que vamos a hacer es una frase una afirmación que transforme ese paradigma y que vas a estar repitiendo ¿cómo va a ser esto? supongamos que tu paradigma es el dinero es la única fuente de riqueza lo vas a cambiar realizando una afirmación la afirmación sería puedo obtener riquezas gracias a mis talentos habilidades oportunidades amistades y muchos caminos más con esta afirmación lo que haremos es escribirla así como una una plana una repetición la repetirás la repetirás por 33 veces durante 9 días ¿de acuerdo? cada día que hagas esto te darás una recompensa la recompensa será algo que a ti te guste si a ti te gusta mucho ver X serie o escuchar determinada canción o un dulce que te guste mucho o estar darle un beso un abrazo a tu mascota a tus seres queridos bueno lo que harás es darte esa recompensa al terminar de escribir tu plana de 33 veces esa afirmación y por el contrario cuando vuelvas a detectarte que no sé quieres comprarte ese vestido que tanto deseas y de pronto cuando estás viendo eso que deseas piensas no pues yo no tengo dinero la única forma de comprar eso es teniendo mucho dinero o mediante el dinero cuando te vuelvas a detectar con ese pensamiento de que el dinero es la única forma de obtener esa riqueza o eso que quieres en ese instante que te detectas teniendo ese paradigma nuevamente repites tu afirmación de manera mental tres veces la nueva afirmación y te vas a dar un castigo el castigo va a ser un pequeño pellizquito que te recuerdas y no esto ya no es mi pensamiento hasta un pequeño golpecito un golpecito suave pero que te recuerde que eso ya no va contigo esta sería una de las formas en las que podemos ir rompiendo esos paradigmas de pensamiento negativo hacia nuestra abundancia así lo harías con los otros dos o con los que tú detectes que tienes muy bien almas cósmicas espero que este video les ayude mucho a detectar sus paradigmas limitantes respecto al dinero y que juntos cambiemos estos paradigmas para crear abundancia no solamente en nuestra vida sino en nuestras ciudades en nuestros países y sobre todo en el mundo en nuestra realidad precisamente por ello es que te pido que me escribas aquí en los comentarios cuáles son los otros paradigmas que tú consideras que tienes y que quizá la mayoría de nosotros tenemos y que hay que transformar comparte con todos nosotros cuáles son esos paradigmas para transformar esto y en un próximo video si este tema te interesa te voy a traer los tres principales paradigmas para atraer la riqueza los que sí debemos de tener si te gustó este video me ayudas mucho dándole un like dándole manita arriba y que lo compartas con tus amigos con tus familiares con tus seres queridos en todas las redes sociales en donde quiera que lo puedas compartir compártelo por favor para que esta información llegue a muchísimas personas transformemos nuestras mentes vamos a crear riqueza y un pensamiento diferente como humanidad así que ayúdame con esto y comparte este video con todas las personas a las que tú consideres que puede interesarles compártelo 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 y bueno te dejo también por aquí mis redes sociales para que me sigas en caso de que aún no lo hagas en instagram todos los días te publico una frase para estar motivados y en facebook te publico información de mis talleres terapias recetas muchas muchas cosas decretos compartimos las canciones que estamos escuchando y nos motivan en fin mucha información para que también por ahí me sigas y si quieres escribirme escríbeme te dejo también mi correo y además te invito a seguirme en esta aplicación tengo varias meditaciones ahí que te pueden ayudar por favor sígueme ahí me encuentras como Alana Fernández y tengo meditaciones que van desde el miedo los chakras ángeles de todo lo que tú necesites hay también meditaciones para niños así que no te pierdas estas meditaciones y encuéntrame en esa aplicación y ya que estamos hablando de meditaciones te recuerdo que los domingos a las 14 horas con 15 minutos meditamos todas las almas cósmicas en línea juntos en vivo completamente gratis lo único que tienes que hacer es entrar al canal el domingo 14 horas con 15 minutos y meditamos no tienes que haber estado desde la meditación número uno cada meditación es diferente y todos podemos integrarnos a esta meditación sin importar si eres principiante súper avanzado si te cuesta trabajo meditar si no te cuesta si es súper fácil para ti si eres niño de un año de 100 años si eres de este planeta o de otro no importa eres bienvenido bienvenida a las meditaciones por almas cósmicas les agradezco que hayan llegado hasta aquí les recuerdo que pueden participar en el sorteo de la lectura de registros akashicos simplemente comentando nuestros primeros videos de este mes y estando suscritos al canal gracias almas cósmicas sean muy felices y hasta el siguiente video nos vemos en el próximo video